Trampeando no somos los posers Busca nuestro nombre en el browser Llegamos después de las doce Primero quemamos un rooster Rafeando me vuelvo un monster Mi pipa está llena de monte Usted no sirve, no se enoje Crecí escuchando al Fontenac Raperos confundidos los hago snack Tu novia ya borracha me roló su pack Quieren ser leyenda como Biggie Buck Yo quiero en mi velorio pura chela y wax Pues andamos de party en party Fumando yerba como un rastafari Sobre mi instru yo doy el safari Abranse perras, llegó Sugar Daddy Ando en la sombra y terrenos baldíos Rap en mi sangre y hasta mis nudillos Toda mi vida metido en líos Después de un tiempo ya son desafíos Cuido mis beats como egipcios zafiros Cuido mis friends como sangre vampiros Limpio mi cuarto, el polvo me aspiro Cambio de flow, solo dame un respiro Miraba a JJ con Osama Destruye su mundo, se nos ama Mucho gay, gay como Zuna Por eso me voy para la luna Rápido y feroz como Puma Quiero una mujer que no presuma Una buena línea que me entuma Para que el cerebro me consuma Y con su maldición Llego des palafate que ya hay su perdición Si sigo en esta madre es por mi ambición Ya llevo cien bocinas pero voy por un millón Mi hora de aventura, derretirme en el sillón Mi licenciatura, fumarme un joint No creo en sus mentiras ni en un falso dios Quiero romper la liga si no lo hago yo No creo en su maldición